Nos digan lo que nos digan las aseguradoras, tenemos derecho a que nos devuelvan parte del importe que hemos pagado por el seguro de nuestro vehículo o a que nos bonifiquen esa cantidad en el futuro contrato, en la renovación para el próximo año. Tenemos derecho porque lo dice una ley de 1980, la que regula el contrato de seguro, que plantea que en el transcurso del contrato, si se produce una disminución del riesgo de siniestro, el consumidor lo puede comunicar y la aseguradora tendría que asumir ese recálculo del importe que ese tendría que haber abonado. En este caso no tendría que hacer falta que comunicáramos nada, las aseguradoras saben perfectamente que ha habido una disminución del riesgo de siniestro, se están dando de hecho menos partes a las compañías, porque mucha gente no coge el coche para absolutamente nada y en cualquier caso la inmensísima mayoría de consumidores si lo coge es para muy poco, para lo justo, para ir al trabajo si es que tiene que acudir a un centro de trabajo. Por tanto, reclamemos el dinero, nosotros en Facua le hemos pedido al gobierno que tome medidas, que obliga a las compañías a comunicarnos a todos los consumidores que estamos en nuestro derecho a recuperar dinero o a que nos bonifique la cuota siguiente si es que vamos a seguir con esa aseguradora. Pero movilicémonos, reclamemos a las compañías, podemos sumarnos a la plataforma Quiero mi dinero que hemos habilitado en Facua, es la etiqueta que estamos utilizando en redes sociales y la página web es facua.org barra Quiero mi dinero. Reclamando, seguro que podemos conseguir que más de 30 millones de seguros de vehículos puedan haber retornado una cantidad, una cantidad importante y desde luego el gobierno tiene que controlar y garantizar el cumplimiento de la normativa.